Niño mirando al cielo ¿Y por qué debe de rogar para ser tan bien el canal? ¿Y por qué debe de entender lo uniforme, la normalidad? ¿Y por qué debe renunciar a lo que él lo hace especial? Es un niño especial, que sueña con volar Es un mundo de juguetes, solo vive del amor Aunque escasos sus abrazos abren la puerta al corazón No le pide que lo entiendas, que él te quiere sostener ¿Y por qué debe de rogar para ser tan bien el canal? ¿Y por qué debe de entender lo uniforme, la normalidad? ¿Y por qué debe de renunciar a lo que él lo hace especial? No necesita encajar, solo espera la oportunidad Viajar a tu lado con un helado, revivir a la realidad Conocer el mundo en un avión, reír contigo y a veces dormir Cuyo foes quiere aprender, aunque los ruidos lo hagan temer ¿Y por qué debe de rogar para ser tan bien el canal? ¿Y por qué debe de entender lo uniforme, la normalidad? ¿Y por qué debe de renunciar a lo que él lo hace especial? Hacer un esfuerzo no le pidas más, lo pequeño que ha aventado el malo Cuyo lluviano en este mundo loco, para él es toda una ansiedad Solo tu mano y tu comprensión, una mirada, una actitud Tener en la seguridad, para moverse en esta normalidad ¿Y por qué debe de renunciar a lo que él lo hace especial? ¿Y por qué?